Tu salud al día, con Univision San Diego. Mayo es el mes de la salud mental, un aspecto fundamental de nuestra vida que nos permite manejar el estrés, emociones y tener relaciones saludables. Según la Asociación Americana de Psicología, la salud mental es vital para todas las etapas de la vida y puede afectar la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Una buena salud mental implica cuidar aspectos como la alimentación, el sueño, la actividad física y tener relaciones interpersonales saludables. El Centro de Salud Conductual de Palomar Health aborda diversas y complejas necesidades de salud mental de adultos y adultos mayores con una amplia gama de servicios, incluyendo intervención en crisis, atención hospitalaria y servicios intensivos para pacientes ambulatorios. Visite palomarhealth.org para más información. Tu salud al día es presentado por Palomar Health, reimaginando la experiencia médica.